¡Zenon! ¡El viento cada vez es más fuerte! ¡Sí, Pepe! ¡Es mejor que te resguardes! ¡Mientras yo encierro a los demás animales en el establo! ¡Vamos, Lola! ¡Entren al establo! ¡Allí estarán más seguros hasta que pase el viento! ¡Temporal de viento sacude la granja! ¡Hay que ponerse a resguardo! ¡Puedo volar! ¡Sozorro! ¡Nos volamos! ¡Mito, ayuda! ¡Ahora voy a pedir auxilio a Senado! ¡Pepe! ¡Yo te ayudaré! ¡El viento es muy fuerte! ¡Alguien que nos ayude! ¡Pero qué contratiempo! ¡No teman! ¡Aquí voy al rescate! ¡Socorro! Tranquila, señoras. No hay de qué preocuparse. ¡Alguien que nos ayude! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¿Qué es eso? ¡Alguien pide auxilio! ¡Por favor, Percherón! ¡Ayúdanos a bajar de aquí! ¿Qué hago? ¿Cómo los bajo? ¡No! ¡Senón! ¡Ve a buscar a Senón! ¡Eso! ¡Sí! ¡Senón sabrá qué hacer! ¿Qué fue eso? ¡Necesitan nuestra ayuda! ¡Ya casi lo logré! ¡Muy bien, Senón! ¡Muy mal, Senón! ¡Salten! ¡Salten! ¡Que yo los atajo! ¡No se olviden de mí! ¡A la cuenta de tres! ¡Todos saltamos! ¡Sí! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Soy el primer gallo volador de la historia! ¡Oh! ¡Qué valiente, Pinto! ¡Papá! ¡Y yo también, mamá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Atención! ¡Que yo soy el segundo gallo volador de la historia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!